Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Nuestro planeta está lleno de enigmas y muchos de esos enigmas están plasmados en la roca. La roca es un material muy peculiar. Es perdurable, duradero, nadie echaría la roca al fuego. Y es quizás uno de los elementos que más refleja lo que hubo en el pasado. Quienes eran aquellos que vivieron en aquellas rocas, que se convirtieron de rocas, pasaron a ser dólmenes, menires, templos, para luego formar parte de grandes pirámides. Incluso estructuras que hoy en día nos resultan muy difíciles de comprender. Y ni siquiera sabemos si realmente estaban hechas para la función para la que nos han contado. Tenemos con nosotros a una persona, Miguel Labrador, quien ha escrito un libro muy interesante, Las piedras de los dioses. Y va a hablar con todos nosotros. Vamos a intentar desgranar qué es lo que hay detrás de estas piedras de los dioses. Qué mente o qué inteligencia se encuentra. Y lo mejor es que vayamos directamente a ello. Bien, Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar por segunda vez con vosotros. Y la verdad es que ya digo, muchas gracias por contar conmigo y poder hablar de esta pasión. Una de mis pasiones que es la arqueología, la historia y los viajes, que bueno, que yo sé que tú eres muy aventurero, que también te has pateado el mundo varias veces y bueno, pues claro que es un placer para mí. Miguel, ¿quién eres? Cuéntanos algo de ti, brevemente. Ya en el primer vídeo muchos saben quién eres, pero bueno, para aquellos que se les ha olvidado o aquellos que ni siquiera te conocen, algo muy breve sobre quién eres, Miguel. Bueno, pues Miguel es un aventurero, ¿no? Siempre, bueno, otra de mis pasiones es la aviación, ¿no? Y por eso me hice piloto. He tenido la oportunidad de volar un poco de todo, ¿no? No tengo muchas horas de vuelo, pero sí que he podido pilotar hasta incluso un avión de combate y demás en Estados Unidos. Pero bueno, otra de mis pasiones siempre fue el tema de viajar y sobre todo aquellos sitios que ya de adolescente leía, ¿no? Y que eran misteriosos, ¿no? Y que denotaban que el hombre primitivo, el ser humano primitivo, no era el que, a priori, esa imagen que tenemos, ¿no? De ese ser de las cavernas poco más que agarrando a la mujer por el pelo, ¿no? Y sin embargo, cuando fui poco a poco descubriendo sitios que hoy en día con la tecnología que tenemos, pues nos costaría, como mínimo nos pondría en un serio problema. Pues claro, eso fue increciendo en relación a cuando empecé ya a viajar y a estudiar los sitios in situ. Ahí es cuando te vas al detalle, te vas a los mitos y ya te das cuenta de que ahí todavía hay una parte que no te lo explican, ¿no? Y entonces, claro, luego está también, como ya hemos comentado, ¿no? Mi tema favorito, el tema de las piedras poliangulares, que lo ves por todo el mundo, ¿no? Y dices, ostras, ¿aquí qué ha pasado, no? Y que además uno no entiende por qué no se ha estudiado más a fondo, ¿no? Porque eso está ahí sin tocar apenas, ¿no? Entonces, claro, yo cuando hace ya muchos años empecé, como digo, a viajar, pues yo decía, pero es que esto no puede ser. O sea, esto tiene que estudiarse, porque ¿por qué en Japón ves este tipo de construcción en India, en Egipto, en Perú, en Bolivia, en Isla de Pascua, ¿no? Y bueno, pues me decidí en un trabajo absolutamente personal. Hasta hace muy poco ni se me hubiera pasado por la cabeza escribir, ni artículos, ni el libro, ni salir en programas, ni nada, ¿no? Y ya digo, pues era un trabajo personal y, bueno, pero todo me ha llevado hasta estar aquí, ¿no? Hoy en día, pues hablando nada más y nada menos que contigo, ¿no? Entonces, bueno, la vida es así de maravillosa y lo que yo pensaba que era cosa de tres o cuatro, pues no, no. He visto que esto le interesa a muchísima gente. Y además que, como la inmensa mayoría desconoce estos temas, cuando lo hablas, ¿no? Cuando yo lo hablo con familiares, amigos y demás, y empiezas a decir, mira, es que pasa esto, esto y esto. Y claro, todo el mundo se dice, pero puede ser. Y claro, me conocen y saben que soy una persona sensata, ¿no? Y que no suelo mentir ni nada de eso, ¿no? Y claro, ellos dicen, pues si es lo que tú dices, o sea, aquí hay algo más y aquí se puede rascar mucho más, ¿no? Entonces te das cuenta de que lo que teníamos como estipulado, pues no, no, en muchas ocasiones no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? De lo que realmente estamos sabiendo y cada vez van saliendo sitios como Gobeck y Tepe o Caral, que van cambiando ese paradigma, ¿no? Y ya digo, no solamente a nivel heterodoxo, sino a nivel ortodoxo, los últimos años hemos descubriendo, hemos ido descubriendo sitios absolutamente maravillosos. Bueno, sí, te voy a contar algo a raíz de lo que tú has dicho, porque has dicho, no entiendo cómo la arqueología o la ciencia oficial, no has dicho origina arqueología ni ciencia oficial, eso lo pongo yo, cómo no se estudian ciertas cuestiones, has dicho. Verás, bueno, antes de nada presentar el libro, este es el libro, os invito a que os hagáis con un ejemplar, porque son auténticas joyas que luego se acaban y desaparecen. Es una maravilla lo que aquí pone, pero bueno, en el libro también habla de Balbeck, de Balbeck, habla de los trilitones. Piedras de 800 toneladas, hay cálculos de 1200 toneladas, bueno, depende. Verás, hace cuatro años, ojeando la revista arqueológica, una revista arqueológica alemana, veo que los alemanes se habían ido allí, a Balbeck, y habían empezado a excavar, les habían dado consentimiento, pues el Líbano, el Líbano es donde, sí, donde estaban, sí, les habían dado consentimiento y, bueno, pues ahí estaban excavando, debajo de las piedras, por aquella zona, ¿y sabes lo que encontraron? Pues un montón de trilitones, o sea, no hay uno, ni tres, hay un montón debajo, encontraron un montón debajo. Ellos colocaron las fotografías de los trilitones, y lo que se limitan a decir en la revista es que han encontrado más, que el templo es mucho mayor, que puede que correspondiese a un antiguo templo anterior, al romano o al grío, que allí estaba, dedicado a Zeus o a Atenea, Zeus, el templo de Zeus, me parece que es, y nada más, o Júpiter, sí, efectivamente, si estamos hablando de Roma, pero nada más, en ningún momento mencionan cómo demonios movieron esos bloques de 1.200 toneladas o 800 toneladas, cuántos había, porque es que ves la fotografía que están excavando y les estás viendo, ya habían sacado otro, otro que se estaba viendo, o sea, estaban puestos de una manera sorprendente. En ningún caso tratan ese tema en el artículo como diciendo, esto ni lo toquéis, no hablan de quién pudo ser, sino que dicen que tal vez puede quizás ni la técnica que utilizaron para poder efectuar el movimiento de aquellas enormes ciencias. Además, recordemos que está en una loma, no piensen que está en un valle, está en una loma, una loma que hay que subir, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la arqueología oficial, un poco que veas que ellos cuando ven algo que no les gusta, lo esconden. De esto habla mucho Heiterlin, es una arqueóloga británica, que por ejemplo yo cuando estuve en el museo de... Bueno, no quiero hablar de mí, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de este libro. En él me he encontrado cosas que ni siquiera yo conocía. Digo, pero qué demonios es esto, que antes de este vídeo estaba preguntándole. Vamos a ver, me has dicho que te mueve la curiosidad. Que te mueve la curiosidad de saber por qué civilizaciones muy antiguas, sus mayores esfuerzos y trabajos, no los dedicaban a la agricultura, no los dedicaban a la ganadería, ni siquiera para elementos militares, sino lo hacían para los dioses. Entonces la pregunta es, ¿esos dioses debieron existir y debieron ser palpables? Porque nadie hace cosas así para fantasmas, ¿verdad? Mira, yo ahí, ya entrando en ese tema, a mí una de las cosas que más me ha gustado también es el estudio de los mitos, ¿no? Y yo siempre he dicho dos cosas referente a esa parte de los dioses, ¿no? El hecho uno. Siempre me ha sorprendido, ¿no? Porque ya, bueno, pues ya tengo 47 años, ya empiezo a saber un poco de qué va esto, ¿no? Y veo, y también al estudiar la historia, todos sabemos que el ser humano se compone principalmente de guerras, de imponerse, es decir, ese problema que siempre hemos tenido, o desde hace milenios, con el ego, ¿no? Y ahí, aunque yo no soy antropólogo, pero me hago una cuestión muy simple, ¿no? Que es, vamos a ver, si somos tan egocéntricos, ¿no? Somos mejores que los demás, que el vecino, que el de al lado, que el del otro país, que el de la otra región, etcétera, ¿no? Y resulta que las mejores civilizaciones que ha tenido la historia de la humanidad, o casi todas, sus orígenes siempre las plantean no desde ellos mismos, sino de alguien que viene de fuera, o un ser superior, etcétera. Eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Siendo egocéntricos, ¿cómo se arrogan, no se arrogan a ellos mismos esa superioridad? Eso me llama la atención, por un lado, ¿no? Pensando en ese tema. Y luego está, sobre todo, yo para mí, mi dios, o sea, mi dios favorito, ¿no? Uno más intrigante es Viracocha, que para mí es el quechacoatel maya o el cuculcán azteca o mexica, porque curiosamente en una época donde el ser humano, o sea, el ser caucásico o blanco, pues en teoría no debería existir por esos lares y menos barbado y menos alto y fornido, etcétera, ¿no? Por eso, por Sudamérica, por ejemplo, pues no era lo usual. Y sin embargo, estos seres o dioses o semidioses eran blancos, barbados, altos, civilizadores, que vienen del este. No sé, me llama la atención, ¿no? Incluso Viracocha hace una peregrinación, anduvo sobre las aguas del lago Titicaca, y por eso lo llamo el Jesucristo andino, ¿no? Porque realmente se asemeja, curiosamente, en muchas cosas, ¿no? Y entonces sí que es cierto que siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Esto es un mito o hay algo más? Porque al final, como siempre digo, ¿no? No vaya a ser que a lo mejor nos estaban contando no un cómic, no un mito, sino a lo mejor lo que ellos vieron, no lo sé, ya me gustaría saberlo, ¿no? Pero es curioso cómo las civilizaciones más extrañas, o donde la arqueología ha tenido siempre más problemas de demostrar o asegurar cosas, pues bueno, resulta que esos mitos, ¿no? Por otro lado están los sensujor, en fin, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Y entonces por eso creo que los mitos son tan importantes, y en especial cuando yo empiezo a trabajar en el libro, yo tenía la constancia de que el diluvio universal, ya me parecía raro que se viera al otro lado del mundo, en Guatemala, en zona maya, ¿no? Con el tema del Popol Vuh, que sería lo que la Biblia de los mayas, ¿no? Y entonces ya eso me llamaba la atención. ¿Cómo es posible que tuvieran una historia tan tan parecida si no se podían conocer, no? Pero bueno, puede ser casualidad, lo que fuera. Pero claro, cuando yo empiezo a trabajar en el libro, veo que hay más de 200 tradiciones repartidas por todo el mundo exactamente iguales. Siempre lo digo, 70 de ellas es cierto que por cercanía entre esos pueblos, bueno, pues la transmisión es más que normal. Pero claro, nos quedan más de 130 que no se podían conocer, o sea, los celtas no podían conocer a los abrígenes astralianos, ellos no podían conocer a los hopis, a los mayas, es que decir, es que son tantos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego la ciencia hace muy poco demuestra lo que se llama el jungle dryas, el dryas reciente. Y ahí se ha demostrado que hubo una súbita subida del mar de unos 125 metros, un auténtico desastre global, hace 12.000 años, justo coincidiendo con Gobek y Tepe y otros sitios. Entonces, claro, ese mito se le ha demostrado real y entonces no es de extrañar que todo el mundo hablara de eso, porque obviamente eso supuso un shock a todas las culturas que existieron y de ahí que nos llegan esos ecos. Entonces, ¿por qué no el resto de mitos puede pasar lo mismo? Es decir, aunque no suene muy bien... Ahí tienes la Iliada, ¿no? Ahí tienes la Iliada. Mira lo que encontró Henry Shilman en Turquía. Y todo el mundo decía, bueno, la de Troya es una tontería. Sí, sí, se reían de él. Y él, pues sin ser arqueólogo, o por lo menos aficionado, se reían de él y él, pues al final lo encontró. Quiero decir que estas cosas, pues bueno, suceden. Y aunque por algo, por muy fantasioso que pueda parecer, que yo siempre defiendo el rigor científico y el método y demás, pero siempre pensando en que esto ha pasado y volverá a pasar. Hay cosas que parecen increíbles a día de hoy, pero mañana hay un descubrimiento que, pues igual que Gobekli Tepe, pues rompe ese paradigma y hay que cambiar los libros de texto y una y otra vez. Ya están sacando un segundo Gobekli Tepe. Estaba allí, al lado hay otro Gobekli Tepe, intenté entrar y conseguí acercarme. Hasta que llegaron unos señores con un Kalashnikov y me dijeron, haga usted el favor de volver donde tiene que estar. Y llegué a tirar unas fotografías. Están sacando un segundo campo. Están sacando, que es impresionante lo que hay allí. Pero bueno, ya, digamos, supongamos estos países, sabes que los descubrimientos los entregan con cuentagotas. No pueden absorber Egipto. Si sacara todo lo que tiene, se atragantaría. Y además sería muy nefasto para ellos, más si teniendo en cuenta que el señor que está llevando a Egipto es un militar, es un general, el general Sisi. Y esa gente, en muchas ocasiones, hoy en día, por ejemplo, no tiene nada que ver un general de Occidente, que tiene una cierta cultura y una cierta, incluso, bueno, pues sensibilidad a ciertas cosas, que un general de otros tipos, que cuando ven unas pirámides las ven como piedras. Hay un montón de piedras que están ahí apiladas. Vamos a ver. ¿Tú crees que unos señores que vivían en cabañas de paja y que utilizaban cobre como elemento metálico para efectuar sus operaciones y sus trabajos, cuyas capacidades matemáticas no se iban mucho más allá de sumar, restar, multiplicar y dividir, fueron capaces de levantar las pirámides de la meseta de Giza? A mí hay principalmente una cosa que me llama la atención y, bueno, todo el que conoce poco la historia de Egipto, pues también le pasará lo mismo. No es... Hay un punto cerca de esa cara, que yo recuerdo la primera vez que fui a Egipto, fue con Manuel Delgado, quien va a descanse, pues él nos llevó a un punto... El más grande de todos. El más grande de todos. Claro, es que el conocimiento que él tenía era espectacular. Y de las pocas personas que han estado prácticamente en todos los recovecos, que ahora es imposible, y que muy pocos, y arqueólogos que se han pasado 20 años no han sido capaces de estar ahí, ¿no? Y yo recuerdo que él nos llevó a un punto en el que se veía las pirámides de la Tercera Dinastía, de la Quinta y de la Cuarta. Y es verdad que ahí te das cuenta de qué pasa en la Cuarta Dinastía hace 4.600 años, que antes eran capaces de hacer unas pirámides, bueno, pues de aquella manera, que ya para la época era una pasada. Pero bueno, están medio derruidas y demás. Además, en la Quinta Dinastía igual, quedan de adobe, se caían, están ahí tiradas y demás. Y sin embargo, en la Cuarta Dinastía hacen no solamente las pirámides de Giza, sino también la pirámide acodada, la pirámide roja, etcétera, que es algo irrepetible. Es algo que hoy en día nos supondría un... Si fuéramos capaces de hacerlo, que no lo tengo tan claro, de esa misma manera, pues de lobo es un reto a nivel económico, de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de hace casi 5.000 años, que es que es una pasada. O sea, es decir, que estamos hablando de hace mucho tiempo. Y es verdad que, ya digo, no sé qué pasa en la Cuarta Dinastía, que se concentra una sabiduría y una capacidad inédita en la historia de la humanidad. Y que, ya digo, al poco después eso ya desaparece. La explicación, que también puede ser, yo no sé quién para decir lo contrario, de, bueno, pues ya, a lo mejor estaban en una época de crisis, ya no tenían esa capacidad económica, no lo sé. Pero ahí hay un claro intento de hacer más o menos lo mismo. Las pirámides están, las intentaron, las siguieron haciendo, pero ya era un tercer mundo en comparación de esa Cuarta Dinastía que estamos ya prácticamente en el 2025 y es que todavía no sabemos cómo se han hecho. La gente, sobre todo los técnicos, yo me fijo, cuando ya es un tipo constructivo, dejo un poco de lado con todos los respetos a los arqueólogos y me gusta hablar con ingenieros, con arquitectos, ¿no? Y yo recuerdo que me sorprendió mucho y por eso siempre lo digo, en una conferencia que estuve de Jean Paul y Robert Bobal, que para quien no lo sepa, son egiptólogos, aunque sean de origen belga, pero nacieron en Egipto y uno, Robert, es ingeniero y Jean Paul es arquitecto, es decir, aparte de egiptólogos, de egipcios, encima son técnicos y claro, Jean Paul, el arquitecto, decía una cosa que yo no me había fijado, claro, decía, es que ya no vamos a hablar de la construcción de la pirámide, sino el increíble conocimiento de saber que esa parte del terreno va a aguantar esos millones de kilos, y dice, es que no te creas, pues claro, yo que no tengo ni idea, el suelo es suelo, el suelo no se va a ir, no, 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 pues él dijo, no, el hecho de saber que esa parte del desierto va a aguantar eso, eso denota una capacidad y una sabiduría espectacular, ya no para, sino para hace 200 años. Te diré algo más, yo he estado abajo, sé lo que hay debajo de la meseta guiza, estuve en el ojo de Osiris, concretamente, ah, en el pozo ese, sí, bajas unos 80 metros en vertical, la escalera roñosa, que ya está cerrada al público, de hecho hay dos escaleras, una que ha desaparecido del óxido, y la otra que es un peligro, que es roñosa, y según vas bajando ves, es curiosísimo, ves toda la geología, las raíces fosilizadas, es acojonante, cuando llegas abajo ves sarcófagos, y te puedes meter en una cueva y cuando esa cueva desemboca en un enorme lago subterráneo, es increíble lo que hay allí, un lago subterráneo, el agua es como cristalino, no, lo sigue haciendo, de una cristalinidad increíble, yo recuerdo cuando vimos aquello y encendimos las linternas, había uno de los viajeros que venía como un mundo desconocido, tenía 70 y tantos años, el hombre dijo, yo bajo porque quiero ver eso, había restos de vasijas allí que a saber cuánto tiempo llevarían, pero cuando nos metimos en la, todo está lleno de catacumbas, cuevas, o sea, cómo es posible que debajo haya eso y haya conseguido esos cimientos soportar los millones de toneladas que pesan y que la han colocado encima, y además ahí está lo que tú has dicho, aguantando estoicamente el paso del tiempo sin ningún problema. Sí, porque con el tema del terremoto del Cairo se llevaron cientos de miles de bloques porque es que si la mano del hombre no intentara derruinar estarían, es que casi, casi como, seguirían estando casi como al principio, o sea, sería espectacular y es algo que tiene 5.000 años, o sea, es que no se ha fabricado, ni se había fabricado antes ni se ha vuelto a fabricar algo tan espectacular como eso, es increíble. 5.000 años habla la historia oficial. Sí, reconociéndola. Pero mira, yo, Nacho Ares, el otro día tuve una ponencia, una conferencia en el primer congreso de Enigmas de la Historia de Valencia hace dos fines de semana o tres fines de semana, justo antes, no, hace ya un mes, justo dos días antes del desastre de Valencia y ahí estaba Nacho Ares y él me comentó una cosa porque él me escuchó decir esto y me dijo mira, ahí me lo pasó incluso, o sea, yo le tengo que agradecer el tiempo también que lo dedicó para mandármelo por e-mail. Él me ha mandado una serie de estudios sobre luminescencia que datan con bastante seguridad esos 4.600 años aproximadamente, o sea, que bueno, yo creo que a nivel oficial sí que lo de la Finge sí que creo que es muy anterior el Templo del Valle por supuesto y el Osireyum creo que también pero bueno, las tiramines al parecer serían de esa época yo no soy quién para decirlo contable sobre todo si se ha hecho ya con nuevas herramientas que yo desconocía y tal pero bueno, el enigma sigue estando ahí quiero decir es que hacer eso hace 4.600 años es que me parece si se hubiera hecho hace 500 años me hubiera parecido igual pero es que ya hace 4.600 o 4.700 años me parece una barbaridad pero bueno, sigue estando ya digo la Finge pues yo tuve la suerte de una noche gracias al Grupo Planeta de cenar con Graham Hancock y Robert Shock una cena que no olvidaré jamás y claro, yo cuando le pregunto a Robert Shock oye, claro, él ha seguido él hace 20 y tantos 30 años ¿no? pues hizo tan famoso por esa teoría de John Anthony West de que esa erosión de la Finge dataría de mucho más tiempo ¿no? y yo le dije bueno, usted que ha seguido venía hace poco de Egipto o sea, que él ha seguido durante todos estos años estudiando y dije ahora con todas las capacidades científicas como geólogo de la Universidad de Harvard ¿está usted convencido de lo que decía? y me dice mira Miguel no solamente no estoy convencido sino que siendo conservador con la Finge yo me iría 7000 años siendo conservador pero lo que yo opino como geólogo y por los datos que estoy obteniendo cada vez más rigurosos por la capacidad tecnológica que en estos años he ido obteniendo es que nos tendríamos que ir a Gobekli más o menos el fin de la última glaciación 10.000 años sí Janger Dryas y creo personalmente y esto es un tema también personal que el Templo del Valle que es espectacular que es ese tipo constructivo megalítico poliangular también pues sería de la misma época de la Finge y el Osiréion pues es posible que también que yo no entiendo por ejemplo como la arqueología oficial obvia omite o es hecha atrás con la teoría del geopolímero o la teoría de la litoplastia teniendo más y me teniendo en cuenta los estudios de David Oye que encontró pelos uñas y trozos de fibra de de fibra de vestir de fibras muy antiguas antiquísimas dentro de ciertas piedras se encontró utilizando haciendo rayos X además descubre que el grado de humedad de las piedras que hay en la pirámide no tiene una distribución natural tiene una distribución anormal tiene una elevada cantidad de agua en la parte inferior con respecto a lo que se supone que debería haber en la parte inferior claro eliminar esa esa parte de la ecuación y decir nos ceñimos a la versión oficial es muy fácil no no coge todo el contexto y piensa que la litoplastia es plausible ojo hablamos de ciertas piedras no todas la caliza hubo un norteamericano que la consiguió reblandecer y endurecer tiene una fórmula patentada que la vende a través de una web que se llama geopolimer.com y esto es tu gusto allí en Egipto estudiándolo concretamente la caliza pero ya sabemos que la cal se disuelve en el agua con lo cual tampoco descubrió nada del otro mundo vale es un poco más fácil con calizas claro lo aceleró aceleró el proceso tanto de tal como de cual pero inténtalo con el granito si encontramos piezas de granito que el granito no funciona de la misma manera u otro tipo de piedras funcionan de manera muy distinta que nos encontramos en numerosos sitios el duro granito que hay que meterle mano bueno pues con punta de diamante carburo y venga y agua y agua y agua y te vas por ejemplo a la cantera de Aswan y encuentras unos trépanos en el cual cada giro de tuerca y esto lo sabía muy bien delgado cada vuelta que daba aquel trépano ahora daba un milímetro el duro granito o sea no nos engañemos que aquella gente utilizaba una técnica o sea no eso y además no solo ahí yo por ejemplo tuve la oportunidad de verlo también en el templo de 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 la diosa Leona en Carnac concretamente ahí se puede ver en uno de los sarcófagos de la entrada se puede ver ese esos trépanos así de grandes así como para meter latas de coca cola bueno de coca cola de otro producto vaya de lo que sea así de grandes y estaba y se podían pasabas la mano y notabas el perfilado de un milímetro teníamos fotos y digamos bueno concretamente la diosa Hatzesub ¿era Hatzesub? no no era Hatzesub sí Hatzesub no la diosa Segmed es la Leona sí Hatzesub Hatzesub es una reina la que construyó en el Valle de los Reyes al lado un templo pero bueno que fue la que la diosa Hatzesub curiosamente la diosa la reina Hatzesub curiosamente fue la que construyó el gran obelisco que está en Karnak en el centro y el otro no le pudo llevar que se le partió pero bueno vamos a continuar hablando teorías hipótesis otra mente otra inteligencia seres que estuvieron aquí y que de los que ya no quedan absolutamente nada no hay no han quedado más que los vestigios otra inteligencia atlantes quizás lemurianos seres de otras dimensiones de otros mundos ¿con qué nos quedamos? porque yo no me quedo con que el ser humano fuera capaz de efectuar obras magnas como las que hemos estado hablando no lo sé yo por un lado sí que siempre digo ¿no? que el homozo piensa bien somos así como más o menos como ahora desde hace 230 mil años que por ejemplo sí que me sorprende una cosa ¿no? que también lo digo si tenemos esos 230 mil años con esas mil más capacidades claro a mí lo que me sorprende ¿no? es cuando se habla un poco de los arquetipos de Jung ¿no? que para un mismo problema pues una misma solución que los castores como no se conocen pero al fin termina haciendo la misma que lo mencionas en el libro además curiosamente efectivamente y claro yo digo vale si yo eso me lo creo ¿no? y siempre pongo el mismo ejemplo ¿no? el ser humano siempre ha tendido a la música y yo hace me lo invento hace 40.000 años no me sorprendería ver en las Highland escocesas pues un grupo ahí de una tribu haciendo ruido con un precursor de la gaita ¿no? vamos a ponerlo ¿no? y seguramente a la misma época si nos fuéramos al Tassil y al Angelino pues seguro que con una piel de cabra pues habría una especie de tambor y se reunirían por la noche a hacer a hacer música ¿no? y si nos vamos a la Amazonía brasileña pues seguro que con cánticos y demás también harían harían algo de música ¿no? pero a lo que yo me venga a referir es eso es un arquetipo de Jung pero lo que no es un arquetipo de Jung es si descubriéramos que esas tres culturas que no se conocen entre ellos hace 40.000 años imagínate que nos encontramos esas tres culturas con una misma canción y con los mismos instrumentos eso ya no es arquetipo de Jung eso es algo ya tan específico que ahí denota que o alguien les ha enseñado lo mismo o ellos se han comunicado ellos se han visitado ¿no? porque no puede ser que tuvieran los mismos instrumentos y el mismo tono eso no puede ser eso ya no es un arquetipo de Jung pues entonces aquí pasa lo mismo ¿no? a mí lo que también me he preguntado durante todos estos años es por qué no hemos encontrado pirámides de hace 200.000 años o hace 140.000 o hace 100.000 o hace 60.000 no hace 5.000 años por todo el mundo al ser humano le da por hacer ese mismo tipo de construcción que son las pirámides en Karal tenemos hace 5.000 en Egipto luego también a la misma vez en toda Mesoamérica luego en China un poquito más adelante quiero decir es casualidad o hay algo ahí que no sabemos claro la pregunta yo no la sé ya me gustaría saberla no sé si es alguien que vino de fuera o por qué no ¿no? por qué no más allá de Tarsis pudieron los egipcios navegar por todo el mundo ¿no? ya se sabe que que los vikingos estuvieron un poco antes que los españoles y que los chinos también posiblemente bueno de ahí pueden sacarlo perdona que te que te voy a y agárrate a la mesa ¿sabes que hay una expedición egipcia que llega completamente a Australia? no sé oído hablar de esto la primera vez que lo oí yo creo egipcia ¿no? sí yo el que vi yo y dije vaya esto es una chorrada eso es lo que yo dije pero cuando llega un arqueólogo y dice no no está hablando de la expedición que fue allí además las viviendas los pozos y ciertas costumbres que tenían en Egipto se reproducen en Australia concretamente en esa zona estamos hablando de una zona situada en Tasmania al sur este de allí y efectivamente hace referencia a una lejana expedición que fue ordenada incluso en el muro lo pone por un rey y que llegaron a aquellas tierras llegaron a aquellas tierras ¿es verdad? ¿no es verdad? pues quién sabe lo mismo el señor que estaba allí y eran suyas las tierras ha dicho hay que sacar rendimiento a estas tierras y vamos a hacer un show puede ser o puede ser que ese hombre se ha honrado y diga bueno pues vamos a un poco públicamente mostrar esto pero que estar estar está y el que escribió aquello sabía bien lo que estaba poniendo porque está muy bien escrito sí que supe pero como tú pues igual yo no sé hasta qué punto eso pueda ser ¿verdad? suena muy raro obviamente pero es una de las teorías que yo tengo porque los egipcios eran buenos navegantes y por qué no cruzaron por el Atlántico no lo sé es otra de las teorías yo lo único que sé es que creo que hace miles de años mucho antes de lo que se pensaba sí que hubo un contacto por todo el mundo y por eso esas piedras poliangulares con esos detalles hasta el mínimo punto que están por todo el mundo y además curiosamente las civilizaciones más cuanto menos enigmáticas entonces yo eso sí que lo tengo claro ahí ha habido una comunicación o bien por parte porque luego también está el mito de esos siete sabios de Jotumatua en el Tibete también bueno pues esos siete sabios no sé si se recorrieron se pudieron recorrer todo el mundo y por eso esas similitudes no lo sé o una cultura claro no sé si fue mucha gente o poca gente o alguien de arriba no lo sé pero sí que creo que hubo un conocimiento a nivel mundial y por eso hablo de una globalización anterior porque sí que creo que hombre no con los iPads como ahora tenemos y los móviles pero bueno yo creo que mucho antes de lo que se sospecha sí que el ser humano tuvo contactos con las partes del mundo después de leer este libro me doy cuenta de que si usted está viendo este vídeo tiene intenciones de viajar por este planeta y descubrir sus secretos es importante que se haga con una especie de dosier de este tipo porque esto es una especie de guía mágica que le va a indicar los lugares donde lo va a encontrar pero no solo en Europa en los cinco continentes aquí están todos hasta la isla de Java aparece también habla de ella te lo vas a encontrar incluso habla de la isla de Malta que por cierto la isla de Malta es curiosísima hemos estado hablando de cosas muy interesantes háblanos de la isla de Malta un poquito la gente piensa que la isla de Malta es una turística isla muy bonita en el Mediterráneo donde los bueno pues turistas se ponen muy morenos y luego vuelven a sus casas hay algo más en aquella isla ¿a qué sí? sí hay es una barbaridad tiene unos conjuntos prehistóricos de hecho los bueno si no recuerdo mal tiene unos 5.000 años también y por ejemplo una de las de las cosas más llamativas es que los templos primeros Guillantilla es el templo de los gigantes bueno pues empiezan en teoría empiezan si ese es el primer conjunto megalítico es es comunal o sea es absolutamente desproporcionado ese templo y claro pues uno llama la atención siempre ocurre lo mismo en los orígenes de la civilización algo pasa es cuando hace las cosas más grandes mejor más complicadas y luego se pierde ¿no? bueno yo siempre había entendido que era al revés ¿no? que empezabas primero por cositas más pequeñas y vas evolucionando y vas mejorando no tenemos el CD luego nos vamos al vinilo y luego a la cinta de cassette sino que el proceso es inverso ¿verdad? exacto entonces bueno pues aquí ocurre eso ¿no? y yo recuerdo que fui con 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 Guillermo un íntimo amigo mío que es José Luis López que que bueno para mí es aparte de que ha ido ya 40 veces así creo que 40 a Egipto es el para mí el mayor conocedor de las taulas de de Menorca el esmerorquín y y es verdad que nos sorprendimos los dos porque no esperábamos esa magnitud de esos templos unos templos espectaculares también con unas zonas horadadas que que lo he visto en muchas partes del mundo también ¿no? como por ejemplo Epitepe esos agujeros que están ahí hechos en Perú también ¿no? bueno será una casualidad no lo sé pero pero nos sorprendió sobremanera luego tú me contaste ¿no? me recordaste el tema de del hipogeo ¿no? y aquella historia con esa tragedia ¿no? de esos colegios ¿no? que tuvieron esa desgracia de que se les cayera encima y que murieran tantos ¿no? bueno vamos a contarle muy brevemente a la gente porque claro está diciendo de qué están hablando hay una historia en la que una serie de muchachos de unos colegios imagino que irían no sé si hablan de una o dos clases o tres clases iban con sus profesores se adentraron en la zona de las cuevas que hay bueno Malta está ahora dado totalmente y parece ser que se perdieron todos se perdieron todos esto está en los en los anales de los periódicos o sea existe unos hablan de que fueron secuestrados por entidades y llevados a otro sitio mucho más profundo otros hablan de lo que tú estás diciendo derrumbes hubo derrumbe tuvo la mala suerte de a lo mejor la reverberación o lo que fuera les pilló y se derrumbó pero lo que sí sabemos es que aquellos veintitantos o treinta y tantos niños o cuarenta no sé cuántos eran desaparecieron o aquellos desaparecieron Sí, aquello fue una desgracia y tal y bueno de ahí han salido muchas historias pero el hipogeo que es una zona espectacular un nivel constructivo increíble y dicen que aquello es como una cámara de resonancia que se puede llegar ahí a los ciento once hercios si no me omega hercios si no recuerdo mal para alterar ese estado de conciencia es un tema que yo no domino pero al parecer eso lo hicieron para aquello y luego también bueno pues está una serie de tumbas por ejemplo que a mi amigo José Luis López le llamó mucha la atención porque en Menorca están ese tipo de tumbas exactamente iguales con las mismas cavidades con las mismas formas y tal eso es una de las cosas que más nos llama la atención y luego están los famosos car routes esos eso bueno que no llevaban carros que no eran para carros esas líneas que por cierto algunas uno cuando yo me acerqué a una que se perdía en la costa y efectivamente aquello continuada ¿no? que a dónde a dónde llevaba eso carros trenes de hecho fíjate que hasta el propio Carl Sagan en su serie Cosmos habla de ello de esas extrañas vías sí sí Carl Sagan habla de esas extrañas vías que se adentran ahí en la profundidad o sea eso quiere decir si atendemos a Bimini si atendemos a John Aguni que en algún momento dado de la historia el nivel de las aguas era más bajo sí y eso se sabe que es así o sea que eso pudo como estábamos hablando antes que pudo haber una comunicación directa con con Sicilia por ejemplo o sea es una cosa que que ahí lo reflejo en el libro que en la entrevista a Jesús Callejo él está absolutamente convencido aparte de que al parecer hay templos que están debajo del agua o sea que sí que estaríamos hablando que ahí el Janger Dryas también tuvo a lo mejor algo que ver con esa antigüedad de más que podría tener esa otra parte que está hundida ahora de Malta pues efectivamente así es mira lo que ocurre con John Aguni ¿sabe lo que han hecho? no para que la gente no pueda ir a bucear y ver aquello base militar japonesa ah pues no lo sabía yo es un sitio y quería visitarlo pero revísalo que a lo mejor puedes entrar y tal pero que sepas que aquella isla se ha vuelto una base militar japonesa no sé hasta qué punto si es una parte de la isla si es todo si te dejan hacer algún tipo de prospección o tal no sé yo hasta ahí ya no sé pero ya me pareció casual te vas aquí donde yo vivo en León tenemos un monte mágico base militar hombre el monte el Teleno el Teleno el Teleno como te suena el Teleno es un monte mágico donde supuestamente vivieron los primeros pobladores de la península bueno pues el Teleno es una zona que es una zona militar y te vas a muchos lugares y se vuelven zonas militares te vas a Egipto y estás constantemente en zonas militares dentro de sus centros arqueológicos realmente entras allí es porque les da la gana y has hecho un visado y te han dejado pasar pero te vas a la pirámide roja la pirámide acodada y ves que lo que hay ahí alrededor son bueno bases militares a la película totalmente vamos o sea eso no cabe de hecho una de las dos pirámides tiene en la parte de atrás el piramidio que es de las pocas que quedan pero bueno hemos estado hablando durante un largo recorrido con bueno pues este fantástico autor Miguel Labrador y ya os digo bueno pues si queréis una guía muy bien explicada muy correctamente escrita y bueno pues con un grado de objetividad y ortodoxia yo soy más heterodoxo desde otro punto de vista pero él también ha cogido un grado de heterodoxia es decir tiene ve más allá no tiene miopía no tiene una miopía que tienen otros y bueno pues nada pues si queréis lo voy a poner aquí ¿eh? ¿dónde puede conseguir el libro? porque seguramente que está en Amazon ¿no? por ahí sí, sí en Amazon seguro y luego pues también en cualquier librería lo pueden preguntar por él cortingles o en el NAC o a casa del libro etcétera o sea que no no tiene no debería haber ningún problema en principio fantástico pues nada os animo todos a ello y agradecer muchísimo a Miguel Labrador que esté aquí con todos nosotros y esperamos que en otra ocasión pueda volver a estar y nos cuente estas cosas fantásticas y maravillosas que ha tenido la oportunidad de ver y vivir Miguel muchas gracias no gracias a ti por supuesto me da Dios y muchísimas gracias por por darme voz en tu programa que yo sigo y que bueno que espero también que sigas con ese gran trabajo durante muchos años pues muchas gracias a ti y como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma hasta pronto